Vendrá de centro al área, entonces, vendrá Migone, pone un hombre en la barrera, el árbitro, todos los granotes defendiendo desamparados, habla algo, dice algo el arquero Díaz, centro de Migone que viene, centro lindo, arriba de cabeza... ¡Coco! ¡Gol! ¡Los pasos! ¡Gol! Ni uno ni otro. Emiliano López, que re... ¡Gol! ¡Gol de tú, Aurilegro! ¡Ve a Aurilegro! ¡Nuestro Aurilegro! Alcanzó a tocar Emiliano López, corrección, ¿no, Vasco? Sí, Emiliano López, pero el gol termina siendo en contra. ¡Ay, gol y empate! Vino de una pelota parada, bueno, estaban, entraron también, entró Emiliano López, entraron unos granotes, pero...